En circunstancias que la policía se encuentra ahora investigando, aparentemente después de una discusión, una joven hirió con un cuchillo a su novio. Hubo alarma hacia sectores de la policía que se acercaron hasta un departamento en la zona céntrica de la ciudad. Cuando llegaron también la mujer habría herido a dos agentes policiales hasta que terminó siendo reducida y detenida. La víctima fue trasladada al hospital regional donde recibió atenciones médicas. Alrededor de las 8.40 solicitan la presencia policial por un incidente que ocurría justamente allí en la calle 25 de Mayo al 900, en un primer piso, 936 correctamente. Allí al concurrir personal policial había una persona que tenía lesiones en su humanidad, un corte en la zona tráxica, inmediatamente trasladada al hospital. Menciona que había tenido problemas con su pareja y ésta le habría efectuado el corte. Inmediatamente el personal policial interviene, trata de calmar a la ciudadana. Se encontraba bastante alterada, lejos de desistir de su actitud. Ataca en primer lugar a un oficial que le corta la mano. Luego interviene otra empleada policial y también le cortó los dedos, logrando posteriormente reducir la gracia de Dios. Los empleados no tienen lesiones de gravedad, solo algunos cortes en las manos por los cuales fueron debidamente asistidos. Respecto a esta persona de 23 años de edad, fue trasladada a la seccional primera y va a ser traslada posteriormente a la audiencia de control. El novio de la victimaria, ¿cómo está? Él sufrió una lesión en la zona toráxica, pero no, tampoco son lesiones de gravedad. Gracias a Dios también se encuentra en buen estado de salud. ¿Está internado? No, no, fue curado y dado de alta inmediatamente. ¿El nombre de la persona? Jessel Mereles, de 23 años de edad. Gracias por ver el video.